Volver a sentir. Hasta luego. Te quiero. Arkady Petrovich, dile que lo esperamos en la fiesta. Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Todo bien? Sí, cariño, sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Nika Nicolevna, hola! ¡Mírame! ¡Puedo saltar! ¿Tú qué? Aún es muy pronto. ¿Qué más da? Ya casi termino. Una semana más contigo e iré al entrenamiento. Bien hecho, Van. Nika Nicolevna, espera, por favor. Mi hija de 15 años se cayó de las parras en la práctica. Dijeron que si tú no la ayudabas, nadie más lo haría. Sí, por supuesto. Ven y anótate. Tu lista de espera es de tres meses y los médicos dicen que si no empezamos la rehabilitación ahora, estaré en una silla de ruedas para siempre. Estaré en una silla de ruedas el resto de su vida. Sabes cómo son los traumas. Ayúdanos. Escucha. Te daré mi número de teléfono. Llámame y encontraré un espacio pronto. Y podrán venir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero deja el llanto para el final. Si los médicos dicen que la rehabilitación ayudará, entonces lo hará. No lo dudes. Nos arriesgaremos. Y dile a tu hija que se prepare. Vamos a trabajar duro y no la vamos a defraudar. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo hacerlo. ¿Sí? Solo estoy ayudando, Vadim. Es que no quiero que me ayudes. Aún puedes llevarme una cuchara a la boca. Está bien, cariño. No lo volveré a hacer. Aquí tienes. ¿Qué planes tienes para hoy? No, 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 no. No puede ser. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasó? A American Help le retiraron la licencia. Todos sus informes pueden ser invalidados. El juicio es en dos días. Ya lo sé. Bien, Ella... Es amiga de la hermana del médico que te diagnosticó el cáncer. ¿Nos ayudará? Lo único que tiene que hacer es conseguir una firma. Conoces la secuencia de los ejercicios, así que repítelos al menos dos veces al día, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Bien, nos vemos en una semana. Masha, ¿no han llegado mis pruebas aún? Sí. Toma. Nika Nicolevna, ¿estás bien? Más que bien. Buen día. Hay un tipo que se suponía que vendría a verte. Estuvo aquí en la mañana. Algo va mal. Le envié para un seguimiento. ¿Arreglaron la máquina de resonancia? Ya la arreglaron y pusieron ventanas nuevas en el primer piso. ¿Quieres verlo? No, gracias. Es la oficina de la esquina. Tres ventanas. Es lo mejor para un entrenador de rehabilitación. ¿Subir al primer piso todos los días? Gracias, pero no. Ya veo. Han pasado casi 15 años. ¿Todavía le tienes miedo a las alturas? Escucha. ¿Por qué no te consigo una cita con un consejero? Mejor aún, ¿por qué no contratamos uno? ¿Por qué no? El centro necesita un psicólogo y así puede trabajar contigo. Muy bien. Entonces, el banquete en tu honor. Pediré que sea en el primer piso, ¿eh? ¿Qué harás entonces? Si ya no tienes discapacidad, empieza a vivir como una persona normal. Masha, ¿cuándo se entregará el laminado? Ya veo. ¿No podemos mover el almuerzo con el alcalde a las tres? Arkady Petrovich irá a ver el nuevo Palacio de Hielo a las 12, así que no podrá llegar a las tres. Dime, ¿qué hay que ver? Solo es una obra en construcción. Bueno, habrá periodistas y una conferencia de prensa. Bueno, pero no puedo, ya lo sabes. A mi nuera le darán de alta de su discapacidad. Le tomó 15 años lograrlo. Imagínate cómo no voy a ir. Bien. Intentaré negociar algo con los periodistas. No todos los días recibe una visita el jefe adjunto del Departamento de Deportes de la región. Pasha, haz lo mejor que puedas. Siempre he creído en ti. Por favor, sigue las recomendaciones. Nos vemos en una semana. Gracias. Hasta luego. Que tengas buen día. Sí, hola. Te escucho. Hola, ¿qué tal? Me dijeron que nos puedes ayudar. Pasado mañana es el juicio sobre la tutela de incapacidad. Y a la clínica donde nos atendieron le quitaron la licencia. ¿Cuál es el diagnóstico? Oncología. Atrofia muscular progresiva. Todas las pruebas, todos los análisis, todo está ahí. Solo hace falta una firma. Bueno, ven a cita mañana a las 5 y lo resolveremos. Sí, y envía los resultados de los análisis al correo de la clínica, por favor, para irlos revisando. Gracias, nos vemos. Listo. Mañana a las 5. ¿Y qué? ¿Vamos a escuchar la historia de que no firmarán nada sin hacer análisis nuevos? Eres un pesimista. Ángela, tú eres la que organizó esto de la custodia. Y tienes razón. Por supuesto. No sabemos cuándo dejaré de pensar, pero ¿no hay forma de evitar que vaya al médico otra vez? Dales dinero y que no me toquen. Calla, calla, calla. En serio. No te preocupes. Hay que tener cuidado. Incluso en tu caso. Toma. Aquí tienes. Y si resulta ser un médico maravilloso, ¿qué firmará los papeles y ofrecerá un nuevo tratamiento? ¿De verdad lo crees? Pues firmará los papeles. Entonces salí y le dije enhorabuena. Tu hija hizo un salto mortal con giro. Y ella me dijo, ¿solo uno? Tienes suerte de que mi madre no haya estado ahí. Sí, tu madre era una mujer increíble que en paz descanse. Al menos mi padre se involucró en tu entrenamiento. Por cierto, mañana iré a visitarlo un par de días. Sí, no te importa, claro. ¿Pasa algo? No, lo de siempre. Tengo que ayudar a seleccionar a los chicos. Tienen más de mil solicitudes. Se están ahogando. ¿Y lo harán este fin de semana? ¿Olvidaste? El deporte no tiene fines de semana. Pero, ¿volverás para el lunes? Son mis días libres, ¿recuerdas? Se suponía que iba a ser una fiesta sorpresa. Pues que sea una sorpresa. Pero no compres el pastel. Ya lo encargué. Escucha. Ahora que estamos celebrando que estoy sana y que todo va muy bien, ¿podemos pensar en tener hijos? Creí que lo estábamos intentando. In vitro. Ya tengo las pruebas, estoy sana. Puedo hacer la fecundación in vitro. Ah, ¿entonces no vas a estar sana mucho tiempo? Los deportes no te mataron, así que ahora vamos a intentar usar tus hormonas para matar tu cuerpo. Es una nueva generación de medicamentos, no son tan dañinos. Nika, tú estudiaste medicina, sabes que no existen los medicamentos seguros. Además, me imagino cuánto cuestan estos nuevos medicamentos. No son tan caros, ya investigué. Además, si pedimos un préstamo... ¿A un préstamo a quién? Yo llevo años impartiendo clases particulares y tú tienes un sueldo fijo, que tampoco es fantástico. Bueno, y el programa estatal, el servicio es gratuito. Nika, ¿quién te va a dar los nuevos y caros medicamentos del programa estatal? Además, no podríamos pedirlo. Nos han hecho pruebas, estamos bien. ¿Qué es lo que dice tu historial? Infertilidad psicológica. Bueno, usa la cabeza. Como dicen, en cuando dejes de buscarlo, pasará. No puedo. ¡Hey! Ahora, ¿por qué lloras? ¿No estarás embarazada? ¿El médico te recetó algunas hierbas? Las bebo. Bueno, a lo mejor estás llorando y hay algo dentro de ti. Oye, dime, ¿estás ahí? ¿Cuándo te haces el examen? Mañana. Bueno, eso está muy bien. Entonces, ¿por qué lloras? No te entiendo. Ilia, te pondré unas bolsitas de té en la maleta. No quiero bolsitas de té. Solo cierra la maleta. Dejaré la maleta en el pasillo. ¡No toques la chaqueta! Voy a plancharte la chaqueta. Puedo al menos usar el vaporizador. Está como... Deja mis cosas en paz. ¿Por qué me tratas como a un niño, eh? ¿Qué, es mi primer viaje de negocios? ¿Qué? Nada. No voy a tocar tu chaqueta. De hecho, voy a tomar el té. ¿Me acompañas? ¿Aprieta? ¿Una vez más? ¿Puedes mover los dedos de los pies? Si pudiera, no estaríamos buscando una decisión sobre la capacidad. Podía hace una semana. Con el dedo meñique del pie izquierdo. Ahora no. Está progresando. Dice que hubo una lesión. Hace dos años me caí. Me dolía mucho. Hicieron una resonancia. Era un tumor. Lo operaron. Extirparon el tumor. Y resultó ser maligno. Ajá. ¿Hiciste quimio? ¿Para qué? Ya había perdido las piernas. La quimio solo prolongaría la agonía. ¿No te explicaron los médicos? Sí, me explicaron. Me lo explicaron todo. Por eso ahora solo me hago pruebas. Y Ángela se encargó de las conversaciones con los médicos, por lo que estoy muy agradecido. Es duro oír malas noticias todo el tiempo. Además, los médicos se equivocaron varias veces y no todos los medicamentos sirvieron. Ahora le dejaron el mío relajante para descartar convulsiones. ¿Hubo convulsiones? Ha habido muchas cosas. Sí, eso veo. Míralo. Está todo ahí. ¿Ya descartaron infecciones? Meica Nicolaevna. Los pacientes no vinieron a vernos para una consulta. Necesitan una conclusión para el tribunal. Una conclusión sobre estas pruebas. No les interesan nuestras especulaciones. A una cita consejo que vengas a vernos después del juicio. Me parece que no está todo tan perdido. Los rehabilitadores son muy optimistas. ¿Y si nos hacen otra resonancia magnética? Si es un cáncer agresivo, entonces ¿por qué sigue vivo? Además, no vi una exploración de metástasis en los archivos. ¿Y si el diagnóstico es erróneo? Nika, detente. Ni siquiera es nuestro paciente. Por eso tenemos que convencerlos. Tú lo viste rendirse. Escuche que su mujer ha ido al médico por él y que le han hecho pruebas. Está deprimido, listo para ahogarse. Nika, no todo el mundo es como tú. Pero si les ayudas... Puedes lanzar un gato al aire todo lo que quieras, pero no por eso volará. Está en tu naturaleza luchar hasta el último momento. Está bien, no entiendo. Hablando de luchar, ¿podrías prestarme algo de dinero? Sí, claro. ¿Cuánto? Medio millón. Oh, oh. ¿Vas a cambiar de auto? Quiero hacerme el eco. Nika, te volviste loca. Bueno, dijiste que no puedo rendirme. ¿Te das cuenta de que es imposible desarrollar 30 óvulos sin ninguna consecuencia? Ya te ayudé una vez, pero si no quieres vivir, lo siento. No puedo ayudarte. No puedo hacer más. No me ayudarás. Mira, hablemos de esto cuando regrese, ¿está bien? Quizá cambies de opinión, pero ahora mismo ya está. Lo siento. Nada de llamadas ni mensajes. Oficialmente estoy de vacaciones. ¿Con él? ¿Qué te dice? ¿Cuándo va a dejar a su mujer? De acuerdo. Adiós. Ella. Eres tan lista, tan guapa. Vamos a buscarte un hombre que te ame de verdad. Nos vemos el próximo lunes. Ella. Un hombre casado no. Hasta luego. Hola, ¿llegaste bien? ¿No? Pero. Antes. Chuyo. 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 Ya llegué, todo está bien, te amo Y yo a ti Y yo a ti Y yo a ti Hola, Nika, ¿qué haces a las dos de la mañana? La prueba salió negativa Otra vez, no estoy embarazada Ilia, ¿y si no podemos tener hijos? Nika, los tendremos Veremos a un psicólogo, pensaremos en algo Pero no ahora, tengo que levantarme a las seis Sí, lo siento Discúlpame, por favor Te quiero mucho Yo también te quiero La prueba de embarazo no mostró lo que ella quería Debería compadecerme Bueno, depende de cómo expreses compasión ¿Y si mi prueba de embarazo Si sale positiva? Por favor Este es el único problema que me hace falta Pero no te detengas Te detuviste en la parte más interesante Alexey Lebovich Hola, qué alegría saber de usted Igualmente, Nika Igualmente ¿Cómo estás de salud? Estoy bien Desde que me curó Estoy cada vez mejor El otro día, por cierto Me quitaron la incapacidad Eso es maravilloso ¿Sabes? Quería invitarte a tomar el té La Facultad de Medicina de Krasnohol Me ha pedido que dé una conferencia Así que mañana estaré en tu barrio Espero que me des tiempo durante esta semana Quiero ver con mis ojos Cómo corre mi niña A la que todo el instituto consideraba Irremediablemente postrada Alexey Lebovich Venga en cuanto pueda No sabe cuánto me alegraré de verlo Me aseguraré de ir Gracias, gracias Nika, igualmente Nos vemos Nos vemos Centro de rehabilitación a las arriba ¿En qué puedo ayudarle? Necesito a la doctora Ella No recuerdo su apellido No está aquí No vendrá hasta mañana Entonces la otra doctora O más bien entrenadora Entrenadora o rehabilitadora Nika Nikolevna Sí, Nika ¿Puedo hablar con ella? Ella habla Escúcheme bien Por culpa de su oficina El tribunal no aceptará mis documentos Fue muy difícil revisar todos los sellos y firmas Espera, creo que firmamos en todas partes ¿Crees que estoy mintiendo? Yo salgo para allá Te espero Me estás apretando la mano muy fuerte ¿Sentiste algo? En la mano izquierda Lo siento Sí, claro Sí, sí Ya no tiene por qué preocuparse He hablado con el abogado Batenle al cliente Y procedemos ¿De dónde sacan el café? Probablemente a la vuelta En la esquina Iré por uno ¿Llegué a tiempo? Claro Bien, ¿qué debo firmar? Está todo aquí Eso es ¿Y estás aquí solo sin tu mujer? ¿Te parezco un hombre que puede ir solo al juzgado? Bueno, ¿y por qué no? Tu silla de ruedas es automática Porque nadie puede predecir el momento en que ya no podré Apretar los botones de los controles O simplemente dejarte respirar ¿Sabes? Yo tuve una fractura vertebral Los médicos pensaron que me quedaría paralítica de por vida Como puedes ver, se equivocaron Y tú dejaste de creer muy pronto ¿Creer en qué? En ti mismo Ahora solo tienes que decirme que me hace falta esforzarme un poco más No he dicho que solo un poco Mi enfermedad no depende del esfuerzo Cáncer de médula espinal ¿Y si el diagnóstico es erróneo? Bueno, después de todo sí llegaste Sí, ya firmé todo Incluso más de lo que necesito Creo que necesita programar una cita de seguimiento Por lo menos podemos tratar de prescribir un tratamiento diferente Entonces iremos a verte la semana que viene Vamos Te acompaño Así es el proceso Tienen que ser Gracias por haber venido Hasta luego No vendrán la semana que viene, ¿verdad? Solo tendríamos que ayudar Se están rindiendo pronto Tuve un paciente al que le diagnosticaron oncología Pero resultó ser un hematoma Estamos cansados Esta es la segunda vez que le ves Llevo viéndolo un año y cada vez está peor Y los que le han visto más de dos días Están de acuerdo con nosotros Cuidados paliativos ¿Vas a dejarlo morir? Voy a dejar que se vaya con dignidad Lo siento, tengo que irme Espera Ven a nuestra clínica mañana Será gratis ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sabes? Hay un centro de cosmetología en la calle Lenin El mejor de la ciudad Así que mañana Iré ahí Y por fin pensaré en mí Porque durante un año Me he estado haciendo la manicura en casa Me merezco tiempo para mí, ¿de acuerdo? ¿Hola? Alexey Lebovich, hola Hola, ¿cómo estás? Le envié un expediente de un paciente Sí hay un diagnóstico ¿Podría echarle un vistazo cuando tenga tiempo? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo revisaré ahora mismo No es urgente No se moleste Ah, Nika, por favor Tú nunca me molestas con nada ¿Qué tenemos aquí? Análisis Interesantes Muy interesantes Me gustaría verlo yo mismo ¿A quién? ¿Al propio paciente? Sí existe, ¿no? Por supuesto ¿Y qué? ¿Se opone a que lo examine? No, no, por favor Él estará feliz si usted puede verlo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hagámoslo mañana Mañana Así es Iré a verte después de mi conferencia ¿O no es conveniente? No, es muy conveniente Gracias, Alexey Lebovich Le estaré esperando mañana a las 3 Muchas gracias, adiós Hasta mañana No, 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 no Estudio de belleza ¿Puedo ayudarle en algo? Hola, sí Quisiera informes sobre una cita ¿Registrada su nombre? No, mío, no De una amiga Para mañana Ángela Labutina ¿Me puede decir a qué hora viene? No, se trata de información confidencial Sí, claro, lo entiendo Lo que pasa es que a Ángela Le estamos preparando una fiesta sorpresa Y tenemos que prepararnos con nuestros amigos Y ni siquiera sabemos a qué hora vendrá su cita Por desgracia, no puedo ayudarle ¿Puede decirnos cuánto tiempo se quedará con usted? ¿Tendremos tiempo para enfriar los globos? ¿Cortar el pastel? El procedimiento, por así decirlo No es demasiado largo ¿Cuál es el procedimiento más largo? ¿Dos o tres horas? El masaje con envoltura de miel Dura dos horas y media Pero... Genial ¿Puede anotarla para ese masaje Con envoltura de miel Justo después del que ya tiene reservado? El masajista está libre por el momento Pero Ángela no está de acuerdo ¿Qué tal esto? Yo le pago el masaje ahora Y tú le dices que es un regalo de la empresa Ya sabes, como si fuera la cliente número 100 O una cortesía del masajista ¿De acuerdo? Muy bien Entonces la butina tiene un peeling facial a las dos Y un masaje de miel de 3 a 5.30, ¿correcto? Entonces a las dos Gracias ¿Por qué no podremos salir así en Krasnoholmsk? Bueno, es una pregunta retórica, ¿no? Aún recuerdo cómo fue que nos conocimos Fue en tu casa Vinimos de visita con nuestros padres ¿Te acuerdas? Lo recuerdo ¿Pero por qué lo mencionas? ¿Qué edad tenías? ¿Unos siete años? En realidad, ocho Y tú tenías doce Me enamoré de ti enseguida De inmediato le dijiste a mis padres Que yo saltaba por los garajes Bueno, si me hubieras llevado contigo No habría dicho nada Desde entonces te llevo conmigo a todas partes ¿Veniste a Krasnoholmsk conmigo? Bueno, no pensé que fueras un marido tan fiel Pensé que después de su recuperación la dejarías Esta conversación va por mal camino ¿Sabes una cosa? Quiero hacerte un regalo por nuestro primer aniversario ¿Qué regalo? Yo creía que esto era el regalo Pues me subestimas Muchas gracias ¿Qué tanto ves? ¿Se desmoronará todo si lo sueltas? Oye, ¿has visto mi teléfono? En el sofá Muy bien Si pasa algo, llama a Arthur Me iré y volveré guapa Siempre estás guapa Buena respuesta Nos vemos ¡Gracias! 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 ¿Sí? Ambadín, hola Soy Nika del Centro Alas Arriba Hola, Nika Nos llamaron del juzgado Y pidieron que adjuntemos el resultado del electrocardiograma a los documentos ¿Podría venir ahora al centro? ¿No estaba en el expediente? Mmm, creo que no Pero de todas formas vamos a necesitar un resultado actualizado Yo... Yo me doy cuenta de que esto es una formalidad Pero... Tal vez no sería un problema que viniera Tardará literalmente 15 minutos Pero lo necesitamos ahora Está bien, voy ahora mismo ¿Sí? Arthur, debo ir a la clínica ¿Cuándo? Ahora mismo De acuerdo Me alegro de verte de buen humor Alexey Lebovich Estás de buen humor, jovencita ¿Te parece bien que haya llegado pronto? Solo quería preguntarte detalles sobre tu vida Me parece estupendo Ahora tomaré el té con usted De acuerdo ¿Todavía le gustan los chocolates? ¿Cómo no me van a gustar? Se estaba tan bien aquí Quizá deberíamos quedarnos aquí un día más ¿No crees? Solo un día más Ahora voy Sí, papá, hola ¿Cómo estás? Hola Bien, nos vemos mañana ¿En serio? ¿Estarás en Crasnoconus mañana? ¿Por negocios o por diversión? Voy a la casa de tu esposa en vacaciones ¿Creías que lo olvidé? Ah, es que... Bueno, hoy es la fiesta ¿Qué dices? ¿Cómo que hoy? Creía que era mañana Incluso ya compré un regalo Papá, no necesitas regalos Tenemos de todo Bueno, los regalos no son solo para recibir Sino también para dar Escucha, papá En lugar de un regalo ¿Puedes pagar otro protocolo de fecundación in vitro? Creía que lo había hecho recientemente Bueno, Nika quiere pasar ya al siguiente Dice que siente que ahora sí funcionará Ah... En cuanto transfieras el dinero iremos directamente a la clínica Dice que tiene una premonición Deberías apiadarte de tu mujer, hijo Ya debe estar cansada Ya le dije que espere, pero empieza a llorar ¿Qué puedo hacer? Sinceramente, Nika ¿Todo está bien? ¿Todo normal? ¿Nada te molesta en absoluto? Si algo está mal Eres una invitada de honor en el departamento Ya sabes Un examen completo Todos los análisis Alexey Lebovich ¿Puede recomendarme un reproductólogo? Oh, me asustaste ¿No puedes tener hijos? Bueno, ¿cuántos años tienes? Listo ¿Tu marido se hizo las pruebas? Sí, los dos las hicimos Todo es normal Diagnostican infertilidad psicológica Entonces, ve al psicólogo Deja de tratar tu cuerpo con pastillas Nosotros somos los únicos que hemos estado envenenando tu cuerpo Pero, un psicólogo Creo que sería Muy útil que lo veas Quizá haga algo con tu miedo a las alturas ¿Cuánto hace que lo sufres? Catorce años Buen día Hola Espero que puedas hacerlo en planta baja No puedo subir al segundo piso Y no vi que haya ascensor Alexey Lebovich Él es Vadim Cuyos análisis y escáneres revisaste Vadim, este es el profesor que logró ponerme de pie Joven, no necesitará un electrocardiograma Según creo Sus problemas radican en un área completamente diferente No lo entiendo Me dijiste que necesitabas un electro nuevo para el tribunal ¿Me mentiste? ¿No sabía lo de la consulta? Un pase Avanza el equipo rival Toca por el centro Y viene un pase en la banda Esto me molesta Pensé que nuestro aniversario la dejarías Bueno, un anillo tampoco es mal regalo, ¿no crees? ¿Y qué hay de la ética médica? Artur, ven por mí Sí, ahora mismo Gracias Ángela Ven a buscarme ahora Te dije Que dejaras de ver médicos Esa loca me hizo venir a este centro ¿Cómo era? Alas arriba Alas arriba Artur se fue al servicio Necesito ir a casa ahora Te estaré esperando ¿Vendrá pronto? No lo sé Dejé un mensaje en el buzón Perdón Perdón Bueno, mientras la esperamos Ya que sigues aquí Y el profesor de renombre mundial También está aquí ¿Qué tal si echamos un vistazo? El equipo local empieza a dominar El capitán lanza un pase Y lo reciben por la lateral Nos vamos a estrellar ¿No puedes verlo en casa? ¿Qué? Ah, no No, ahora Se prepara y se lanza ¡Gol! ¿Qué forma de meterla justo en el ángulo? El arquero no pudo hacer nada De los mejores goles de la temporada Hola, hola Quisiera aumentar Sí, el doble No, el triple Claro, apúntalo ¿Estás apostando otra vez? ¿Yo? ¿Por qué dices eso? Cariño Se necesita dinero Para apostar en serio Si tuviera dinero Recupera el equipo contrario Abre por la banda Y avanza en contragolpe Dos toques en medio del campo Ganan por velocidad Apriétame la mano Fuerte Tanto como puedas Eso es lo máximo Lo examinaron En una clínica suiza ¿Por qué no puedo ver los resultados de la biopsia? No lo sé Todo debería estar ahí No hay nada nuevo Todo es lo mismo Dinero malgastado Bueno, en ese caso Me temo que no tengo nada para animarte Es decir, sí, la imagen es borrosa Pero todos los síntomas son consistentes Con cáncer de médula espinal ¿Y si lo llevamos a su instituto? ¿Para que le hagan más pruebas? Pero la investigación ya se ha hecho Y en mi opinión es bastante exhaustiva No tengo nada que añadir Agradezco su sinceridad Si realmente tuviera cáncer Habría progresado más rápidamente Nika Cada organismo vive con esta enfermedad a su manera Entonces el paciente podría haber sido tratado de alguna manera alternativa Ángela mostró mis análisis a una especialista en medicina alternativa ¿Lo ves? Podría haber ralentizado el curso de la enfermedad Con su permiso Me despido Me reuniré con el decano de la facultad de medicina Muchas gracias Encantado de verte ¿Qué son esas pastillas? Me las recetó un médico de Alemania Anticonvulsivos ¿Sueles tener convulsiones? No fue una vez Pero fue suficiente Los médicos dicen que es porque Mis nervios periféricos Están afectados Con las pastillas No me ha vuelto a pasar Lo lamento ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera puedo salir y dar un portazo Ni siquiera eso Necesito ayuda Llegará pronto Ambos equipos están aprovechando hasta el último minuto Nos han demostrado un rendimiento extraordinario Y ahora tocan por la lateral Pasa al centro Muy bien Fue un gran fin de semana Escucha, yo quiero decirte algo O mejor dicho, tengo que decírtelo Por la derecha la piden Pero prefiere pasar en corto Ella, puedes darte prisa Tengo que irme Está bien Hablaremos luego ¿Segura? Segura De acuerdo No ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! No puede ser Increíble dominio del partido Han demostrado estos dos equipos Papá, hola de nuevo Escucha, me enviarás el dinero hoy, ¿verdad? Debo pedir la cita en la clínica mañana Te voy a demandar a ti y a tu miserable establecimiento Secuestraste a un hombre Secuestraste a un discapacitado Solo queríamos No me importa lo que quieras Me sacaron de la mesa de masajes Me regalaron un masaje de miel Y ustedes me lo arruinaron todo mi día No voy a dejarlo pasar Habrá consecuencias La droga por regla general Neurogía idiopática del nervio temario Indicaciones Esclerosis múltiple Combinación con otros anticonvulsivos Efectos secundarios Daño parcial o completo del sistema nervioso central No se han tenido otros diagnósticos Arkady Petrovich, hola Hola, Anika querida Te llamo para disculparme Hoy no tendré tiempo para ir a tu celebración Arkady Petrovich, la fiesta es mañana Creía que era hoy ¿Cómo podría celebrar sin mi marido? Aunque no está él contigo Claro que está conmigo Qué distraído Iremos juntos mañana, por supuesto ¿Y cómo estás? Bien, me siento bien Muy contenta de verte mañana Ahí nos veremos Dimitri Ivanovich Puedes usar tu posición oficial No como un favor, sino como un amigo Rastrea ¿A dónde fue mi hijo el fin de semana? Sí, te enviaré los números Llegas justo a tiempo Las papas con setas porcini están casi listas Anda, lávate las manos ¿Me extrañaste? Yo te extrañé Pero fue divertido Los niños tienen tanto talento que no sabes cómo elegirlos A los cinco años ya hacen piruetas y volteretas Bueno, en el suelo Pero aún así, ¿te imaginas ese nivel? En nuestra época no era así, ¿verdad? Ilia, ¿por qué mientes? Mientes en todo ¿Te refieres a las volteretas? ¿Dónde estuviste estos días? Delito de ausencia de cinturón de seguridad ¡ 해�伤ado a lo sab42 de la cloud! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? ¿Entonces qué significa? Que estaba de viaje de negocios, pero no... fui con mi padre. Fui a casa de Petrúquín. Él me pidió que le ayudara con la selección. Bueno, eres un idiota. Me mentiste entonces. Tengo una plaza en la escuela de deporte. ¿Ves? Sabía que no te gustaría, por eso no te lo dije. Así que podrías no haber comido. Mika, estoy casi sin trabajo. No puedo rechazar el dinero. Además, me pagará los dos días, me lo prometió. Aunque te prometiera pagar... Me ofreció ser su segundo entrenador. Pero le dije que no. No puedo dejarte aquí sola. Aunque aquí... parezca que dependo de ti. Ilia... Siempre rompes los tratos. Eres un gran entrenador. Deberías... abrir tu propia escuela. Tengamos paciencia. Además, mi salario no está tan mal. Volver a sentir. Escucha, hay un partido de fútbol. Voy a verlo. Deja el plato. Yo lo lavaré. Si se prepara para iniciar el partido. Será un buen partido entre estos dos equipos. Esperamos ver muchas anotaciones. Ahora mismo, el árbitro Silva. Y así comienza el partido. ¡Ah! ¿Sí? Ella, soy yo. Hola. Disculpa si es tarde. Hola. No me digas que estás trabajando. No, no estoy en el trabajo. Bueno, ¿recuerdas al paciente Vadim? Opinión para el tribunal. Claro que me acuerdo. Te envié una descripción del medicamento que está tomando. Ah, bueno. Dime, si no tienes esclerosis múltiple o cáncer y toma estos medicamentos, ¿qué pasa? Mmm, parálisis rápidamente progresiva. Pero tiene estos diagnósticos. ¿Y si no es verdad? Este medicamento no la está mejorando. Pero, ¿de alguna manera nadie le dice que es el medicamento lo que le está empeorando? Nika, no creo que tengamos que meternos en esto. No tenemos ni idea de por qué se los está tomando. ¿Estás segura de que nos han mostrado todo el panorama? ¿No estará viendo a un gastroenterólogo o a un psiquiatra? Nika, ya ve a dormir. Tienes un gran día mañana. Tienes razón. Bueno, lo siento. Buenas noches. El partido ahora ha sido empatado y con una gran anotación. Desde mitad de cancha comenzó la jugada. Cariño, te traje un poco de agua para tus pastillas. Ya casi se acaban. Tendré que ir a la farmacia. Escucha, ¿crees en el poder de los pensamientos? Quizá, si tienes un objetivo claro, puedes librarte de cualquier enfermedad. No lo sé. Podrías probar con un consejero. Creeré en cualquier milagro si te ayuda. Buenas noches. Buenas noches. Dime, Ilia, ¿vendrás al centro esta noche a las seis? Por supuesto, no me perderé tu fiesta. Yo me encargaré de la decoración. Ah, entonces deberíamos llamar a Arkady Petrovich y decirle que es a las seis. Ah, no va a venir. Hubo algún tipo de confusión horaria. Pensó que era ayer, pero no puede venir hoy. Al contrario, ayer no pudo y hoy puede. ¿Esperamos a alguien? Lo averiguaré. No me esperaban. Lo veo en tu rostro. Hola. Nika. Buenos días. Mi niña. La conferencia de prensa fue cancelada, así que vine directo para acá. Todavía tengo que ir a ver al alcalde, pero lo más importante era venir a tu fiesta esta noche. Pero qué bien huele. Bueno, Nika, incluso tienes huevos como en un restaurante francés. Estaba cocinando. ¿En serio? Increíble. Cocinaré para ti. Salchicha, queso y sin tomates. ¿Te acuerdas? Bueno, hijo, mientras que tu esposa me está haciendo el desayuno, ¿por qué no me presumes de tus estudiantes? Ay, ¿qué estudiantes? Solo son un par de alumnos a los que estoy entrenando en privado para que no los echen de la escuela. Pero puedes presumir de ellos. ¿Tienes algún video? No tengo ningún video. Vamos, vamos. Mira, no tengo nada que enseñarte. Yo sí tengo algo que mostrarte. ¿Tienes algo que decir? Yo solo le estaba dando un aventón. Eso es todo. A 40 kilómetros de casa. ¿Sabe, Nika, a quién llevaste y a dónde? Escucha, don Juan. Nika es lo mejor que tienes. No te atrevas a hacerle daño. ¿Me oyes? Si me entero de que sales, té. Los huevos están listos. Genial, Nika. Ya vamos. Entendiste. Sí. 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 ¿Cuáles son sus planes? Si termina tu licencia de discapacidad, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué crees? A trabajar aún más duro para que mis cargos también puedan despedirse de este estatus. Pensé que irían de vacaciones a alguna parte, después de la fecundación. Debes acostarte y disfrutar de hermosos pensamientos. ¿Cómo? Papá, deberíamos irnos. Nika tiene un paciente en media hora y estamos aquí sentados. Te llevaré en mi auto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Prepáremonos. Te veré esta noche. Cocinas muy bien. Qué suerte tiene, Ilia. Mentiste sobre la fecundación in vitro. Sí. Podrías haber seguido el juego. ¿Disculpa? Me bombardea de preguntas sobre cuándo tendremos hijos. ¿Es su idea criar a un nieto? No sabes ni la mitad de lo que tengo que oír de él. Intenté explicarle que tu cuerpo no está preparado. ¿Ah? ¿Pero crees que me escuchó? ¿Y no encontraste nada mejor que eso? Sí, pensé que dirías eso. Pero estamos intentando, seguimos intentando. Incluso estamos en tratamiento. Al menos ahora no me acosa con esas preguntas. Ya puse toda la responsabilidad en los médicos. En médicos que no existen. Al menos podrías haberme avisado, Ilia. Soy como... ¿Por qué? ¿Habría sido más fácil? Igual seguirías sufriendo. Porque estábamos mintiendo. Cariño, a veces la felicidad está en la ignorancia. ¿Qué cosas has leído, Ilia? Es lo que pienso. No quiero ir al centro. ¿Me llevas a esta dirección? Claro que puedo. ¿Qué hay ahí? ¿No es un pueblo de vacaciones? Allí es donde vive mi paciente. ¿Cuánto tiempo llevas yendo a casa de los pacientes? Es la primera vez. Intentaré refutar tu teoría. De que la ignorancia es felicidad. ¿Este es el lugar? Es por aquí. Nos vemos. Adiós. 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 ¿A quién busca? Hola, necesito hablar con Vadim y Ángela. Un segundo. Vadim Sergejich, hay una chica aquí. Parece una doctora del centro médico preguntando por usted y Ángela. ¿Qué pasé? Ángela sigue durmiendo. Bueno, por eso pregunto. Está bien. Hablaré con ella. Entendido. Pasé. Pasé. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ninguna de estas personas tiene ninguna otra versión para mí, ¿entienden, no? Escúchame, si te han puesto... La escuché ayer. Yo no doy segundas oportunidades. ¡Arthur! Muéstrale la salida. Venga conmigo. ¿Te resulta difícil comprobarlo tú mismo? Solo tienes que tomar el medicamento y mirar los efectos secundarios. Yo lo haré. No, eso es tan descarado. ¿Aparecer en casa de un desconocido sin avisar? Vino a las 10. Sí, a eso me refiero. Así que, el abogado pide que el médico comparezca ante el tribunal. ¿Y qué? ¿No creerán que soy un inválido sin remedio? Creo que basta con mirarme. Sí, hola, Ángela. Ella, tenemos una emergencia. El médico que hizo el informe tiene que ir hoy al juzgado. ¿Puedes venir? Bueno, todos los pacientes estarán hasta esta noche. ¿Por qué no te envío a Nika Nikolaevna? Hoy estará un poco más libre. No, te necesito a ti. Ella, te pagaré. Te pagaré muy bien. Por favor, ¿puedes venir? La reunión es a las dos. Bueno, estaré ahí a las dos. Excelente. ¿Lo va a hacer? El dinero gobierna el mundo. Masha, reprograma todas estas llamadas para otro día. ¿Está bien? Ella, hay una tendencia positiva con mi paciente. ¿Podrías echarle un segundo vistazo? Ella, ¿me escuchas? Ah, sí. Ángela llamó la mujer del paralítico. Quiere que asista a la corte hoy. Por eso, me estoy arreglando. ¿Se ven bien? Es un anillo precioso. Ah, es verdad. Me lo regaló mi novio por mi cumpleaños. Vaya. Quizá Ilya me regale uno. Creo que lo hará esta noche. Escucha, ¿por qué no me llevas contigo? ¿A la corte? ¿Para qué? Tienes pacientes. Voy a cancelarlos. Bueno, en realidad me pidieron que fuera personalmente. Bueno, no interrumpiré. Solo quiero mirar. Nunca he visto a médicos opinar en un juicio. Además, yo también lo diagnostiqué. Quizá pueda agregar algo. Está bien. Puedes venir. Sabía dónde encontrarte. No me equivoqué. ¿Y por qué estás aquí? Porque no hemos terminado. Supongo que no hubo fecundación. Papá, lo intentamos. Lo seguimos intentando. Es solo que los médicos dicen que la salud de Nika es mala. Tenemos que esperar un poco más. Ven, hijo. Te mantuve todo el tiempo que Nika estuvo acostada y tú la cuidaste. Te envié dinero durante cinco años porque no podías encontrar un trabajo. ¿Y ahora me estás exprimiendo? Las promesas de la fecundación. Papá, ¿por qué empiezas, eh? Ella va a psicólogos, homeópatas. La semana pasada fue con un herbolario. ¿Sabes cuánto cobra el herbolario? No, si no quieres nietos, no envíes dinero. ¿Qué más puedo decir? Sí, soy un mal esposo. Sí, no puedo pagar su tratamiento. Yo también me estoy desesperando. Te diré algo en cuanto los reproductólogos den el visto bueno. No hemos gastado todo el dinero. Tenemos suficiente. Bueno, casi insuficiente. Si me envías solo un poco más. Escucha, voy a buscar una nevera, ¿sí? Hola, estoy en la sesión. Pase. Gracias. Espera un momento. Vamos. Ah, vengo al juzgado. ¿Usted otra vez? Tenemos que hablar. Ya le conté todo. Yo no he terminado. Está tomando una dosis demasiado alta de un medicamento que tal vez no necesite. La mala noticia es que destruye tu sistema nervioso central. La buena es que se elimina del organismo con bastante rapidez. Y si dejas de tomarlo, notarás la mejoría rápidamente. ¿Ya terminó? Sí. Genial. Tenemos sesión en 15 minutos. No tiene que acompañarme. ¿Qué está haciendo? ¿Qué demonios está haciendo? ¿Qué le pasa? Déjame ver las pastillas. Por favor. ¿Cuánto llevas tomándolas? Desde hoy. ¿Se volvió loca? Te estoy pidiendo que no tomes las de la tarde. Al menos las de la tarde. Si los cálculos son correctos, sentirás una mejora. Entonces, ¿debo hacerlo por la fuerza? ¿Vas a pelear con una mujer? ¿Vas a pelear contra un inválido? No eres un inválido. Solo estás tomando un medicamento que no debes tomar. Estás loca. Está loca. Lo estoy. Lo estoy. Tengo que demostrarte que tengo razón. No sabe perder, ¿verdad? Por supuesto. Pude ganar las Olimpiadas. Si no me hubiera equivocado. Practico gimnasia desde que era niña. Así es, muy bien. He estado... Excelente. Más en el gimnasio... Un poco más. ...que en casa. ¡Vamos, vamos! Lo amaba. ¡Salta! Me dijeron que tenía carácter deportivo. Despacio, despacio, con cuidado. Fui a competiciones regionales, nacionales e internacionales. Entonces empecé a entrenarme para los Juegos Olímpicos. ¡De nuevo, de nuevo! Cuando la luz roja interior se enciende, es la victoria... ¡Vamos, Nika, de nuevo, otra vez! Quería la victoria a toda costa. Tranquila, otra vez. En mi caso, el precio fue demasiado alto. Nunca he ganado. El equilibrio fue un elemento difícil. Cansada, cometí un grave error. Me desperté en el hospital. Paralizada. Los médicos pensaron que no me levantaría. Sí, lo leí. ¿Me buscaste en Google? Al menos le quedó claro enseguida que fue una fractura vertebral. Y daría mucho porque me dijeran qué me pasa para no perder tiempo. No muy obvio. Te pido que dejes las pastillas, al menos por un tiempo, y ya estás entrando en pánico. Deme las pastillas. No puedo respirar. Y eso es un ataque de pánico. Lo sé todo sobre ellas. ¿Te cuento? Le dije que se quedara aquí. ¿Dónde está? Tal vez él y Nika entraron a la sesión. ¿Con Nika? Bueno, sí. Vino conmigo, como mi asistente. Llámala. ¡Lámala, llámala! El teléfono se encuentra fuera del área de servicio. Artur, necesito tu ayuda. Ángela va a empezar a llamar. No podrá. No hay conexión en el ascensor. Lo tiene todo resuelto, ¿no? Una feliz coincidencia. Bueno, no me importa. De verdad no me importa si estoy sentado en un ascensor o en la computadora. Nada cambiará. La parálisis progresiva sabemos cómo termina. ¿Por qué hace esto? ¿Crees que eres realista? Por supuesto. Soy científico. ¿De verdad? Háblame de ello. ¿Por qué? Es interesante. Seguiremos sentados. Gracias a usted. Vamos. Cuéntame. Bueno, probablemente me pasaba lo mismo en ciencias que a usted en deportes. Graduado en física con un diploma rojo. Obtuve un par de becas para la fabricación de semiconductores en la industria espacial. El principal problema era proteger nuestros semiconductores de la radiación espacial. Pagaban mucho dinero por hacer eso. Por inventar la protección. Pero se me ocurrió una idea. Un semiconductor que no necesita protección. Porque está hecho de una aleación que no necesita radiación. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿No te dieron el premio Nobel por eso? No. Pero tengo dinero. Una empresa propia. Una esposa. ¿Puedo beber un poco de su agua? Tengo la garganta seca. ¿Está esperando una mejora? ¿Aquí en el ascensor? ¿No se ha visto? Tal vez los médicos tienen razón después de todo. Así que tu semiconductor mágico está volando. ¿Alrededor de la Tierra ahora? Está aún más lejos. Los circuitos. De mis semiconductores han sido puestos en una sombrilla espacial. Y tienen que salir de los confines de nuestra galaxia. ¿En serio? Pero... Estoy enfermo. ¿Cree que me asusta... no poder caminar o sostener un tenedor? No puedo pensar. Eso es lo que me está matando. Mi intelecto está muriendo. Mucho más rápido que yo. ¿Está descompuesta? Todavía no. No del todo. La batería está fallando. Y si este problema no se resuelve rápidamente... perderemos la sombrilla. Y otra no tiene fecha de lanzamiento. Y eso significa... que no dejaré ni un rastro. Si fueras un atleta... te diría que has hecho un mal trabajo. Lo siento. Hay todo un equipo trabajando en eso. No me refiero a eso. Me refiero a ti. Te rendiste. Te rendiste. Y así... una pequeña... sombrilla espacial... puede morir... en el vasto y oscuro cosmos. Es una poeta. Y dime, ¿por qué no empiezas a hacer algo consentido? Deberías ganar el premio Nobel. Y te vas a morir. Y una gran motivadora también. No funciona. Vamos por las escaleras. Vamos. No funciona. Hay otro ascensor en esa ala. Están ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Anda! Ve a buscar un técnico. ¿Y bien? ¿Puedo? ¿Así que cree que todos los médicos estaban equivocados... y usted solo tiene la razón? ¿Angela esperaba curarte? La conocí cuando ya no caminaba. En vez de ir de viaje de bodas, fuimos a Moscú para la operación. La biopsia mostró que no había ninguna posibilidad. No le prometí que viviría. ¿Pero ella siguió buscando médicos para ti? ¿Cuando presiono aquí, sientes algo? ¡Jóvenes! ¿Están ahí? Sí. ¡El ascensor está a punto de encenderse! ¡Tengan cuidado! Badín, ¿qué pasó? ¿Te encuentras bien? Fue ella, ¿verdad? Bueno, por ella nos atascamos. Nika, dime que no lo hiciste a propósito. ¿Y qué van a hacer? Nika, ¿estás loca? Esto fue un intento de secuestro. Deberían arrestarla. ¿En serio? ¿Lo secuestraron? ¿Y no les interesan los daños materiales? ¿A costa de quién van a arreglar el ascensor? ¿Y si lo descompusieron? Espere un momento. Sí, usted. Pare, le estoy hablando. Le dije que se detenga, señora. ¿A dónde le llevan? Se llevaron a tu esposa a la comisaría. No he hecho nada. No hice nada. ¿Qué comisaría? A la comisaría. Suba, por favor. Gracias. Creo que tenemos que hacer algo. Ilia, ven aquí. Entonces, si ustedes y yo establecemos un fuerte vínculo entre sus secciones, nuestro Instituto de Educación Física... Llamada de Ilia. Los niños tendrán una motivación maravillosa. Papá, Nika está en la comisaría. Necesito tu ayuda. Creo que es todo. Lo que pienso al respecto. Bueno, la oferta es muy buena. Sugiero que sigamos conversando. En el banquete. Les pido una disculpa, pero debo retirarme. Continuaremos mañana. Y habrá tiempo para pensarlo. Sí, dime. Te escucho. Podemos ver una película esta noche. Podemos. Escucha, ¿por qué le dijiste a la policía? ¿Por qué te secuestró? ¿O te gustó? ¿Síndrome de Estocolmo? Bueno, quiso un poco. Esa doctora... está un poco loca. Es bueno que te des cuenta. ¿Ya te tomaste las pastillas? Claro. ¿Quién rompió la ley aquí? ¡Arkadi Petrovich! La detenida vio su error y no lo volverá a hacer. Arkadi Petrovich, fue una medida forzada. Tuve que hacerlo. Eso es lo que estoy diciendo. La detenida vio su error. Yo no tengo que ver. El alcalde me llamó. Me dijo que la dejara salir. Ya, vámonos. Es hora de la fiesta sorpresa. Necesitamos a la cumpleañera. Silencio, ya viene. Ya viene. ¡Shh! Silencio, silencio. Uno, dos, tres. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Felicidades! ¡Masha, gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Ya llegó el pastel? Mi teléfono está muerto. El mensaje probablemente no llegó. Nika, ¿qué mensaje? ¿Qué hiciste ahí adentro? Dime. Sí, llegó el pastel. Genial, Anabel. Vamos a comer. Tengo mucha hambre. No desayuné. ¡Todos a la mesa! ¡Qué rico! Masha, ¿puedes pasarme un plato? Amigos, permítanme decir unas palabras. Nika, Nicolevna, eres nuestra niña. Eres una persona increíble. No solo te recuperaste de ese trauma. No mucha gente puede sobrellevarlo y ahora estás ayudando a otras personas a recuperarse. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! Llevo mucho tiempo pensando qué regalarte en un día como hoy, cuando estás oficialmente sana. Y esto es lo que tengo. Toma. ¡Oh, vaya! Bueno, técnicamente ni siquiera es un regalo para ti, sino para tu centro. Pensé que si lo equipas dignamente, entonces tus pacientes mejorarán más rápido, ¿verdad? Así espero. Sí. Bueno, empezarán a darte las gracias y te sentirás muy bien. Y resulta que yo tuve que ver en eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ah, mi regalo no es tan grande, pero no es para una entrenadora de rehabilitación. Es para mi encantadora esposa. ¿Y ahora qué será? Sí. Qué bueno. ¿Qué puede ser? Ya lo vienes. ¿Qué será? No. Cuando estabas en los hospitales, sufrías todo el tiempo por no poder lucir como querías. Esto es una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de lujo, para que siempre puedas lucir como quieras. Excelente regalo. Muy bonito regalo. ¡Felicidades! Excelente regalo. Muchas felicidades. Masha, gracias. Lo estás haciendo muy bien. Toma. Gracias. Eso estuvo bien. Llegó el regalo, ¿verdad? Sí. Creo que le gustó. Claro, me encanta. Seguro a ti también. Lo que no entiendo es esto. ¿Por qué mi hijo decidió perder a semejante mujer? Eres un tonto. Estoy mareado. Yo también. Ese es el jugo. Dime la verdad. ¿Tú no la quieres? ¿Eh? Sí, papá. Quizá por eso estoy fracasando. No soy rival para ella. Ella era una estrella en los deportes. Y ahora es la mejor entrenadora de rehabilitación. ¿Y yo qué soy? Sigo luchando como un pez contra el cielo. ¿Quieres que te meta en una escuela deportiva? He estado en esas escuelas. Ya sabes lo que pasa ahí. Apuestan por dos o tres jóvenes, los exprimen al máximo, les rompen las rodillas y los desechan. O como Anika. ¿Acaso tienes otra idea? ¿Otra metodología? Ojalá tuviera mi propio club deportivo. Me encantaría. Club deportivo. Qué amable es, Arkady Petrovich. Bien por ti, es un regalo muy caro. Me pregunto dónde lo habrá conseguido. Sí, Anika se queda contigo. Te daré el dinero. Papá, bueno, es caro. Creo que eran cinco millones. Si Anika está contigo, sé que cada centavo irá a la causa. Por eso es que estoy dispuesto a invertir. ¿A dónde vas por la noche? ¿Por qué no te vas mañana temprano? Sabes que si mamá llama, algo está mal. ¿Algo tan aterrador que ni siquiera me dijiste que es? Ella cree que todos tenemos micrófonos ocultos, lo sabes. Sí, lo sé. Y la escucho para cifrar sus pensamientos y enviarlos al espacio. Lo siento, es mi fantasía. Así que no la ignoraré. De acuerdo. Cuando llegues, llámame. Ya me voy. ¿Te tomaste las pastillas? Me tomaré una copa antes de dormir. No lo olvides, por favor. Iremos al médico la semana que viene. Centro de rehabilitación. Y me tocó un paciente que estaba muy alterado. En un hospital diferente. Sí, tuve que ponerle un sedante. Era muy fuerte. Vaya, lo siento. Ahora vuelvo. Ah, ¿qué estás haciendo aquí? Cansada de escuchar felicitaciones. Oye, vi un anillo en tu bolsillo y pensé que me lo ibas a dar esta noche y ahora está en el dedo de Ella. ¿Me puedes explicar eso? Claro que puedo explicarlo. Conocí a un compañero. Me pidió que le ayudara a elegir un anillo. Y, bueno, me lo dio el fin de semana y supe que era para Ella. Espera, ¿tú conoces a su novio? Dime. Bueno, sí, lo conozco. También sé que está casado. Y por eso me dio el anillo. Temía que su mujer lo encontrara y montara una escena. No pensé que lo encontraras. Y a quien le hicieran la escena fuera a mí. Lo siento, lo siento. Yo pensaba... No confías en mí, lo entiendo. Y me revisas los bolsillos. No, se me cayó. ¿Quién es él? Ah... Y... Dime, ¿quién es el hombre que ha estado engañando a Ella durante un año? Ya lo conoces. Es espadachín. Vino a nuestra ciudad hace año y medio. Dime, ¿no vive en Krasnohormsk? Ella dijo eso... Escucha... ¿Me lo imaginé? Ah, mejor ya regresa con los invitados. Y no van a pensar que la festejada está cansada de ellos. Estoy muy cansada. Vamos a terminar. Escucha, hoy celebramos que está sana. Así que, por favor, irradie salud y también optimismo. Oye, es raro, Nika. Antes no me gustaba el caviar. Ella, sé tu secreto. Ese anillo que tienes de Ilia funciona. Dime, ¿cómo lo sabes? Él mismo me lo dijo. ¿Y por qué estás tan tranquila? ¿Y qué puedo hacer? Ya lo sabes. Él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde que éramos niños, casi. Y yo siempre he estado enamorada de él. Vine aquí especialmente por él. Entonces, estamos hablando de mi esposo, ¿verdad? Sí, es de él. ¿Eres tú la que sale con él? Bueno, tú misma dijiste que Ilia te lo confesó. Quiero decir, él es mi Ilia. ¿Tu amante casado? ¿El que no puede alejarse de la zorra de su mujer? ¿Qué pasó? ¡Mentiste! No había esgrimistas. Y tampoco viajes. De negocios. De fin de semana. Has estado viendo a él a todo este tiempo. Sí. Me acuesto con Ela. Y llevo haciéndolo por un tiempo. ¿Te atreves a hablarme tan tranquilamente? Sí, me atrevo. Me cansé de ti, Nica. Aguanté todas tus rabietas cuando no podías ni caminar. Te di de comer cuando no podías sostener una cuchara. Estuve a tu lado todo el tiempo, cada minuto. Pensé que era... ¿Por qué tú me querías? ¿De verdad? Por favor. Era solo una niña con mal carácter. ¿Cómo iba a amarte? Pero te casaste. Así es, me casé contigo, sí. Dale las gracias a mi padre. Él fue quien se encargó de que los periodistas no hicieran un escándalo. El entrenador arruinó a una estrella en ascenso un mes antes de las Olimpiadas. Eso habría arruinado mi carrera. Y casarte con una estrella en ascenso, ¿ayudó? No. No ayudó nada. Si nadie lo supo. Pero mi carrera se ha ido por el desagüe, como puedes ver. Y tú la arruinaste. Tú me arruinaste. ¿Fue tu culpa? ¿Qué? ¿No tengo derecho a una amante? Tenía que tener algún tipo de salida, Nika. Ilya, vete. Si ya me dijiste todo, por favor, ve con los invitados. ¿Por qué no estás de humor para entretener a tus invitados? Vinieron a verte a ti. ¿Que no te das cuenta? Qué familiar, Nika. ¿Alguna vez en todos estos años has pensado en mí? Incluso haces rehabilitación para oír a tus pacientes decir lo buena que eres. Te odio, Nika. ¡Te detesto! Ahora creo que ya lo dije todo. Ilya. ¿Ahora qué? La cuenta a la que te he estado depositando la voy a cerrar. Puedes tirar tus tarjetas de crédito. Está bien, no las necesito. Me alegro mucho de que por fin aprendas a arreglártela sin mi ayuda. Pero te comportas como un idiota. ¿Por qué peleas por ella? Bueno, anda, ve por ella. Cásate tú con mi esposa. Oye, hijo mío. Me decepcionaste por completo. Me alegro mucho de que te lo explico. ¿Qué es lo que te he pasado? ¿Qué es lo que he visto? Me alegro mucho de que te lo explico. Me alegro mucho de que te lo explico. ¿Qué es lo que te heo? No, no, no. Pero ¿qué es lo que te he dicho? ¡Vamos! Hola, ¿quién habla? Nika habla, Vadim. Resulta que era verdad. Tenemos que vernos. ¿Cuándo puede hacerlo? Ahora mismo. ¿En serio? Grandioso. Oh, Vadim, ¿tú no eres así? ¿Te pasa algo? Así es. Se lo contaré todo cuando la vea. Encontrémonos en este café, en la esquina de Parcoba. Está abierto todo el día. Bien, estaré ahí en 20 minutos. Hasta luego. Ya está. Listo. ¿Necesita que lo ayude en algo más? No, yo me encargo. Pero no te vayas lejos. He entendido. Ángela, Vadim está haciendo algo raro. Adiós. No, no. No éxito. No. 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 No, no. 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 Pidió que lo llevara a un café. ¿Ahora? Dile que es tarde, que el auto no funciona. Ya lo traje al café de Parcova. Fue demasiado insistente. No sé. A lo mejor es nostalgia de los pasteles de la cafetería. ¿Así que no hay problema? Puedo irme. No hay problema. Pero cuídalo, por favor. Entendido. Dos cafés, por favor. Capuchino. De acuerdo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Solo quiero decir que tenías razón. Manos a la obra. Sí, estás mejor que esta mañana. Mejor, mucho mejor. Y la pierna, empecé a sentirla. Felicidades, el proceso está en marcha. Deberías dejar de tomar esas píldoras. Y los informes de los médicos deben ser doblemente comprobados. Sí, pero solo suspender las píldoras no será suficiente. Los músculos han estado inactivos un año. Te tomará mucho tiempo poder recuperarte. Sé que será lento, pero ¿mejoraré en una semana? Realmente me gustaría sorprender a Ángela, verla de pie. ¿Crees poder? Trabajaré como un buey a todas horas. Haré todo lo que digas. ¿Sí podrás ayudarme? Solo será una semana. Mientras mi mujer está con su madre, ¿no quieres experimentar? Bien, lo intentaré. Sí sabes que no vas a poder caminar todavía. Con algo de suerte podrás sostenerte 20 segundos de pie. Bueno, eso suena bien. Vamos a tu clínica. ¿O está cerrada? No, yo no puedo regresar. ¿Por qué? Podemos hacerlo en tu casa o puedo alquilar una habitación en otra clínica mañana. Mi casa está bien. ¿Todo en orden? Yo tenía razón. Te estás recuperando. Ahora puedo llamarte paciente. Sin duda. Su café, señor. Café, claro. Discúlpeme, ¿puede prepararlo? Estoy hablando de algo muy importante. Ángela, tengo noticias. ¿Qué pasa? ¿Si Choco quedará en tu conciencia? Vadim se reunió con una doctora en el café. ¿Con ella? No, la otra del ascensor. ¿Ángela? Ángela. Aquí estoy. No hagas nada. Solo vigílalo, ¿sí? Bien, te mantendré informada. ¿Vadim Sergejich? Artur, vamos a casa. A casa. ¿Nika? Puedes subir. ¿Por qué no pudiste mantener la boca cerrada? Estoy cansada de que siempre me hagas callar. Ya fue suficiente. ¿Hace cuánto que soy tu amante en secreto? ¿15 años? Fue demasiado. Felicidades. Ahora serás mi ex amante. Adelante. Vete, vete, ve con ella. Dile cuánto la amas. Eres un buen mentiroso. Y sí, la amo, de verdad. ¿A quién? ¿A Nika? ¿Desde cuándo? Es mi esposa. Necesito recordarte por qué se hizo tu esposa. Porque eres un entrenador, como yo soy una piloto de combate. Porque tú eres la razón por la que se golpeó la cabeza con una barra y tu padre llegó justo a tiempo para taparlo. Pero tenías que ir a prisión o al registro civil, ¿recuerdas? No me habrían encerrado. Tú sabes que sí lo habrían hecho. Ya había periodistas por ahí, pero Dios no permitió que te condenaran. Tú eras la esperanza del deporte nacional. Listo. ¿Arthur? Eso es todo. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Que ya puedes irte. Ángela no está. ¿Quién lo va a ayudar? Hay una especialista. Sí, y no tienes que volver mañana. Yo mismo te llamaré cuando te necesite. Entendido. Que tenga buena noche. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Creo que se ofendió. Creo que se ofendió. Si se queda aquí, le contará todo a Ángela sobre lo que vamos a hacer. Creo que piensa que haremos algo indebido. Si Ángela se entera que dejé de tomar las píldoras y que hago ejercicio contigo, vendrá corriendo. Aún no le digo nada. No sé si debería. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, ¿y ahora qué pasó? Me dijo que me fuera. ¿Qué? Me dijo, Arthur, vete. Nosotros nos encargamos. Ah, interesante. Igual vigílalo, ¿sí? ¿Cómo? Si me echó de la casa. Estoy en mi auto a una cuadra de distancia. ¿Qué hay de las cámaras de la casa? Conéctate a ellas, te sabes la contraseña. Y deberías grabar todo. No sería muy útil. Entiendo, lo haré. ¿Volverás pronto? ¿Sabes lo lejos que está nuestra farmacia? Hubiera sobornado a alguien más. ¿Eres estúpido o qué? ¿Para que pueda chantajearme en el juzgado? No, gracias. Prefiero pasar seis horas al mes viajando con tranquilidad. Bueno, fuera de aquí. Las cámaras no se encienden solas. Bueno, te dejo. Ve con cuidado. Esta es la sala. Y esa, la cocina. Si quieres comer, adelante. Allí está la nevera, llena. Puedes beber directamente del grifo o agua filtrada. Bien, gracias. Sigamos adelante. Esto solía ser un gimnasio. Lo derribé cuando me fallaron las piernas. Fue por impulso. No importa. Podemos hacer los ejercicios aquí. ¿Sí? Genial. Sigamos. Tu habitación. Aquí dormirás. ¿Está bien? Sí. Pasa. ¿No te echarás de menos tu familia? Está bien. Me encargaré de eso. Quizá deberías llamar a tu marido, tal vez a tu novio. No, no. Y no tienes que escribir una nota a la escuela. Bueno, entonces te dejo. Mañana será un día ajetreado. Sí. Buenas noches. Gracias. Llamada de Ilia. Nika, ¿dónde estás? Lo que dije, soy un idiota. En lo que sí, te dije... No soy un idiota. Soy un bastardo. Por favor, responde el teléfono. Tenemos que hablar. ¡Gracias, no soy un idiota! ¿Yo hice mucho ruido? ¿Te dio hambre? A mí no. El nombre de este ratón es ratón. ¿Lo conoces? Yo sí, pero si Ángela lo ve, fumigará toda la casa. Dale queso. Está en la nevera. En el segundo estante. Ahí. Aquí tienes. ¿Quieres una taza de té? Sí, por favor. ¿Por qué no puedes dormir? Porque no quiero. ¿Y en tu casa? Tampoco quieres ir a la clínica, Nick. Dime qué pasa. No es nada. No debí insistir. Lo siento. Mi marido me engaña con mi mejor amiga desde hace mucho tiempo. Y durante 15 años, ellos fueron mi único apoyo. Y hoy descubrí que todo era una farsa. Todo lo que pensé que era real, toda mi vida. Simplemente no existía. Estoy sola. Como tu satélite en el espacio exterior. Tu brazo se fortaleció. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir esto? Sí. Buena idea cambiar de tema. Vamos. Quiero enseñarte algo. ¿Qué es eso? Esto es lo que el satélite está viendo. ¿Tantas estrellas? Es una nebulosa de emisión. Brilla por su propia cuenta. En el ultravioleta que emiten las estrellas. ¿Es grande? 250 años luz de diámetro. ¿Eso es un agujero negro? Sí. ¿Es cierto que si caes por un agujero negro, llegas a un universo paralelo? ¿En serio lo crees? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? No me enamoré. No me rompí. No me rompí la columna. ¿Sin caerme? Y no me rompí la columna. visitas. Me habría quedado en casa, trabajando. No tengo hijos. Cuando llegue mi muerte, no habrá nada. No tengo legado. Hubiera inventado algo. Daría cualquier cosa por viajar al pasado, para que cuando llegue la enfermedad, ya habría hecho todo lo posible. No necesitas un universo paralelo para hacerlo. Yo creo que lo eras. Lo siento. Yo quería, pero no debí haberlo hecho. Es solo el ambiente. Las estrellas. Y querías consolarme. Sí, pero aún así, no debí haberlo hecho. Me voy a dormir. Yo también. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias por ver el video. La llamada de Ilia. Te están llamando. Está bien, no es nada. Mantén las rodillas firmes. Te moveré de izquierda a derecha. Mira eso. Recuperas tu fuerza. Anoche encontré un error en mis cálculos. Mi cabeza está trabajando. Me alegra oírlo. Lo que pasó ayer, lo siento mucho. Estamos aquí para mejorar. ¿Y eso hacemos? O si no, dime. ¿Solo te estás entreteniendo? Vamos, vamos, vamos. Hola. Hola. Hola, Masha. ¿Te ves bien? ¿No has visto a Nika? Ilia Arkadevich. ¿Puedo hablar contigo? ¿Sabes algo de Nika? No lo sé y no me interesa. No es una figura deportiva. ¿Qué importa? Voy a enloquecer. Voy a enloquecer. Cambio, Ilia Arkadevich. Tengo que encontrar a Nika. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. No vamos a tener un bebé. Puedes tenerlo tú si quieres, pero ten en cuenta que yo no voy a estar ahí contigo. ¿Qué? ¿Qué ves? Están de pie. Muy bien. Me tomé las píldoras. Estoy en camino a casa. Iré y lo arreglaré todo. ¿Está bien? Lo que tú digas. Pero creo que tu plan está por irse al olvido. Sigue vigilándolo. Voy en camino. Puedes comprarme unos zapatos deportivos. ¿Ya vas a correr? Tal vez. Con tu ayuda, una semana más y correré en maratones. Te lo prometo. Me iré caminando al trabajo. ¿Cuánto es? Unos 20 kilómetros de ida. 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 Yo debería dejar que me diga qué pasó. ¿Puedes hacer los ejercicios que hicimos hoy tú solo? Solo los que hicimos con el tapete en el suelo, ¿sí? ¿Volverás? No voy a dejarte. Gracias. Buenos días. Sí, hola. Quiero saber si ingresó una mujer de 32 años. Espera un segundo. ¿Estás aquí? Muchas gracias por volver. He estado llamando a todas las morgues y los hospitales. Por favor, no vuelvas a desaparecer así. Si quieres a Echo, hagámoslo. Podemos abrir nuestra propia clínica de rehabilitación. En donde quieras. Incluso en la casa de mi papá. Ahí hay muchas más oportunidades. ¿Quieres que nos vayamos con los alazanes? ¿Y criar a nuestros hijos junto al mar? No me dejes. Por favor, quédate. Te necesito. Ya llegaste. Hola. Hola. Sí, la ventana de mi mamá se abrió. Pensó que eran ladrones. Llamé a un cerrajero y arregló el pestillo. Ya vi que no pierdes el tiempo. Si te hubieras quedado con tu madre, te habría sorprendido mucho más. ¿Es algún tipo de ejercicio mágico? Ejercicios y píldoras. ¿Estás tomando píldoras nuevas? Al contrario. Dejé de tomarlas y mejoré. Ya siento las piernas. ¿Soy yo o tienes calor? Sí, creo que sí. Sé que... Es como un milagro lo que está pasando, pero... Suspender el medicamento sin consultarlo... Tú eres científico. Sabes que es arriesgado. Sé lo que hago. Bueno, Vadim, ¿cuántos médicos ha habido? Ah, y hay que hablarlo con otros médicos. Y si ellos dicen que las píldoras son el problema, las dejamos. Ángela, sí son el problema. ¿Y si ahora te funcionan las piernas, pero tu corazón ya no? ¿Y si dejas de respirar? Hace tres días que no las tomo. Aún respiro. Porque es un efecto acumulativo. ¿Has pensado en lo que pasará cuando estás completamente fuera de tu sistema? Quiero que mejores, pero es muy arriesgado. Por favor, síguete tomando las píldoras. Solo por ahora y ya veremos. ¿Qué dices? ¿Por mí? Está bien, tienes razón. Muchas gracias. Voy a cambiarme. Me siento como un camionero después de un viaje. Nos vemos. ¿Vamos a un restaurante? Hace siglos que no vamos a uno. Y luego al cine. Mira, yo... Tenemos mucho que celebrar. Sí, cometí un error, pero me perdonaste. Dicen que eso fortalece a las parejas. Pero antes, debo ir a la clínica por unos papeles. Eh, ¿por qué? ¿Te das cuenta de que no puedo seguir trabajando con Nela? Hoy es su día libre, espero no encontrármela. Sí, 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 claro, lo entiendo. ¿Quieres que te lleve? O si no, podrías reprogramarla para otro día. Tendrás más días libres. Tiene que ser hoy. Mi paciente tiene un juicio por incapacidad del día de mañana. ¿Le ayudarás como experta? Sí. Voy a testificar como experta. Voy a defenderlo. Tengo que ir. Escucha, ¿por qué no nos encontramos en el restaurante? En el Red Hills. Pediré tu Juliana favorita y champán. Bueno. Estaré esperándote. Sí. Hola. Oye, ¿podrías prestarme algo de dinero? Sí, te lo devuelvo mañana. Tranquilo, recuperé mi fuente de ingreso. Sí, está bien, gracias. Escúchame bien. Nika y yo nos reconciliamos, así que no quiero que vuelvas a acercarte a mí, ¿te quedó claro? Ella, no te pongas histérica. Lo digo en serio. Sí, iremos a cenar para celebrar que nos reconciliamos y que todo es cosa del pasado. Te lo advierto. A partir de ahora, si me ves, solo finge que no me conoces. O mejor vete de la ciudad. Eso sería lo mejor, ¿no crees? Quiero que te deshagas de ella. ¿De quién hablas? Nika no puede presentarse en el juicio. Esa víbora le llenó la cabeza a Vadim de ideas. Si va, refutará la oncología. Compartirá sus hallazgos con el juez. Y si lo hace, es el fin. Entendido. Lo sabía. Aquí estás. ¿Cómo lo supiste? Eres muy predecible. Este es el único restaurante decente de la ciudad. ¿Ya olvidaste nuestras citas? Quiero que te vayas ahora. Yo creí que me amabas. ¿Creíste que me iría contigo y trabajaría en una fábrica para alimentar a tu familia? Por favor. Si estoy con Nika, mi papá me dará lo que sea. Lo siento, pero no lo vales. Ya vete. Ya entendí. Basta. Me duele mucho decir esto. Adelante. Pero si en verdad es el fin. Adiós. Ajá. Fue bueno estar contigo. Muchas gracias. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿No escuchaste lo que te dije? Sí, lo sé. Ya lo sé. Era un beso de despedida. Tranquilo, ya me voy. Ay, debo decir que nunca me habías besado así. ¿En serio? No puede ser la primera vez. Quizá lo olvidó. ¿Qué hay de ti? Ya estoy mejor. ¿Quién habla? ¿Nika Nicolá Efna? Habla Arthur, el chofer de Vadim. Me temo que empeoró y quiere que vengas. Sí, lo entiendo. Pediré un taxi. No hace falta. Dime dónde estás y yo voy. En el restaurante Red Hills. Te veo la entrada en cinco minutos. Allí nos vemos. ¡Nika Nicolá Efna! Hola, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé nada. Solo me pidió que la llevara. Entiendo. Adelante. Tomen asiento. Gracias. Quedo a sus órdenes. Disculpe, a mi mujer se la hizo tarde. ¿Podría calentar la Juliana? Pero su mujer llegó hace un rato, cuando la otra mujer estaba con usted. ¿Estuvo aquí? ¿Y ya se fue? Sí. Un coche se detuvo frente al restaurante, ella se subió y se fue. ¿Un taxi? No, no parecía. ¿Quiere que caliente la Juliana? ¿Quiere que caliente la Juliana? Sí, dime. Todo fue un acto para Nika. ¿La viste entrar, cierto? ¿Tú qué crees? ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¿En dónde estamos, Arthur? Abajo. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¿A dónde me llevas? ¿Qué es este lugar? ¡Déjame ir! ¿Me vas a matar? No, eso no. ¿Entonces qué es todo esto? Para que no interfieras. Ahora, muévete. ¿Deja de gritar? No te mataré, pero puedo hacerte daño, ¿entendido? No quieren que el tribunal sepa la verdad, si no, tú y Ángela no podrán quedarse con su dinero, ¿verdad? ¿O me equivoco? Suéltame, por favor. Alguien que me ayude, por favor. Déjame ir. ¡Cálmate! ¡Suéltame! ¡Ay, no! ¡Tu teléfono! ¡Tu teléfono, rápido! ¡Rápido! ¡Suéltame! ¡Tú beimá! ¡Suscríbete! Sí, Artur, te escucho. Puedes dejarla salir mañana por la tarde. No, mejor pasado mañana. Así tendremos más tiempo. Para cuando ella salga, ya tendré la sentencia judicial. Y a Badim en silla de ruedas de camino al sanatorio para desahuciados. Espera. No, solo soy yo. No está escuchando. Yo estoy en la sala y él en la habitación. Su silla hace tanto ruido que hasta tú la escucharías. No te preocupes, Artur. Todo va según lo previsto. Adiós. El número que usted marcó no está disponible. ¿Nika? Ah, sé que perdiste. Sí, te lo devolveré. Te lo devolveré todo mañana. Sí, los cinco millones. No por transferencia. Fin de la historia, ¿sí? Cariño, ya es tarde. Mañana tenemos un gran día. Sí, ya voy. ¿Quieres que duerma contigo? Tienes que descansar por el juicio. Debes estar en forma. Hasta mañana. Descansa. No olvides tus píldoras. Tranquila. Te hebra. Leo. Mira. Tus píldoras. Te hebra. Tienes que descansar. Tienes quecansar por el juicio. Te hebra. ¡Cuidora! ¡Cuidora! Quítate el arnés Todavía no estoy lista Las finales son en un mes, deja de usarlo No puedo hacerlo Y con el arnés no podrás hacerlo nunca ¿Para qué te molestaste si no calificarás? Quítatelo Rápido Vamos a intentarlo, una vez más ¡Rápido! ¡Nica! ¿Estás despierta? Nica, dime si te casarías conmigo ¿Qué dijiste? ¿Te gustaría ser mi esposa? Sí, me encantaría Más despacio Uno Dos Tres Cuatro Ya son cinco pasos hoy Esa es mi chica Dos Tres 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 Paso Pejo Quintanos Quintanos uj Yo primero. Vamos, vamos. Sí, vamos. Cuidado. Sí, vamos. Date prisa. Vamos. ¿Por aquí? Sí. Sigamos adelante. Date prisa por aquí y sígueme. Ten cuidado, no te vayas a resbalar. Oye, espera, vas muy rápido. Es tu culpa que seas demasiado lento. Vamos, vamos, dame la mano. Sí. Es una especie de almacén viejo. Ya nadie viene por aquí. Hay que tener cuidado. ¿Sabes a dónde iremos mañana? No, no tengo idea. No lo adivinarás. Dime una pista. Claro que no. Anda. Pero debes de venir conmigo, si no, no lo vas a averiguar. Ok, eso haré. ¡Oiga! Un momento, ¿escuchaste esto? ¿Lo oyes? ¡Ayúdenme, estoy atrapada! ¿Escuchaste eso? Suenan como gripes. Ven, vamos a ayudarla. Sí, vamos. ¿Qué pasa, men? ¿Estás bien? ¿Estás encerrada o algo así? Necesito... salir de aquí. Ven con nosotros. Bajaremos por aquí. No está tan alto. ¡Vamos! ¡Listo! El camino está despejado. ¡Eres libre! Gracias. ¿No hay de qué? Ya se fue. Eso fue raro. ¿Te extraño? Sí. ¡Nika! Claro que lo recuerdo. Te dije hoy. Masha, hola. ¿Puedes decirme si Nika ya llegó a la clínica? Ah, ya veo. Gracias. Ah, si llegas a verla, ¿puedes llamarme, por favor? Ajá. Gracias. Mi paciente tiene un juicio por incapacidad el día de mañana. Ya deja de llamarme. No, Ela, voy al juzgado porque es mi única oportunidad de ver a Nika y revertir el lío en el que me metiste. Sí, Ela, al tribunal. Te lo digo porque más te vale que no te aparezcas por ahí hoy. Te juro que si te veo, te mato. Ya eres muy guapa. Gracias. Bueno, ya le has enviado cartas a tus colegas. Tenemos que tener una reunión, hacerles saber que estoy a cargo de todos los activos ahora. Creía que ibas a deshacerte de ellos después de que me hubiera ido mal. Bueno, tienes que advertirles. Aún no. Sigo aquí. He estado queriendo ir contigo para hablar de ello. Ya te he reservado unas vacaciones en una pensión. Con todo el disgusto nervioso de las píldoras, necesitas descansar bajo supervisión médica. ¿Quieres que te lo diga después del juicio? ¿Qué? Ya sé que me estás envenenando. Dos días sin tomar las píldoras y ya estoy mejor. No te conviene, ¿cierto? Sí, no me conviene. Quiero un hombre que tenga dinero. Un genio moribundo a quien quitarle sus bienes. ¿No tengo cáncer? No. Por desgracia, el tumor resultó ser benigno. ¿Y la resonancia? Soy buena editando. ¿Y qué hay de los calambres? Sales de litio. Eso es lo que usé. Tienen el efecto adecuado, ¿te lo creíste? ¿Qué hay de los médicos? Todas esas pruebas. No deberían haberme recetado anticonvulsivos y estoy sano. Eso sí fue difícil. Dejaron de recetártelos hace mucho tiempo. Te drogué clandestinamente. ¿Puedes creer todo lo que hice? Todo por ti. ¿Cómo vas a salir de esta? Bueno, siempre estoy preparada. Nunca está de más tener un plan de reserva. Ay, amor, te ves muy mal. Justo como necesito que te veas. Nika, tenemos que hablar. No, ahora no. Debes dejar a Ilia. Él y yo nos amamos. Lo amo más que tú. Te he ayudado durante años. ¡Me lo debes! ¡Ila! Voy tarde. Hablamos después. Sí, ya vas tarde. Estoy embarazada de Ilia. Yo, no tú. Vamos a tener un bebé. Es hora de irnos. Artur, ayuda. ¿Y bien? ¿Vas a decir algo? Ya perdí. ¡Nika! Nos vemos luego. Vuelve a mí. ¿Quieres que me ponga de rodillas? Nika, lo que viste en el restaurante fue un engaño. No puedo hacer esto sin ti, Nika. Nika. Ilia, levántate. ¡Levántate! Esto parece un circo, Ilia. Ella lo preparó todo. Ella vino al restaurante a propósito para hacerte enfadar. Ella lo planeó. Ella lo planeó. ¿Me oyes? No querías salir con ella. Por favor, Dios mío. ¿Y así de mala gana saliste con ella durante 15 años? Y ahora la has dejado embarazada. Nika. Nikushka. Por favor. ¡No vuelvas a acercarte a mí! Volver a sentir. Bueno, eso es. Eres muy buen chico. Te toca hacer el papel de moribundo. Y esto es para ti, para mantener el personaje. No te preocupes. En la pensión no te inyectarán. Te harán moretones. Las pastillas arruinan el estómago. No las necesitamos. Te pondrán intravenosa en la pensión. Ah, ¿sabes? Estas intravenosas son maravillosas hoy en día. Incluso puedes caminar con ellas. Ah, pero no puedes caminar. Pero está bien. Te visitaré ahí. Mi brillante. Mi maravilloso. Pero muy enfermo esposo. Tus colegas se reúnen pronto. Les he informado que te vas mañana por tiempo indefinido. Estarán aquí para apoyarte. Son amables. Bueno, voy a limpiar todo. No me extrañes. Auxilio. ¿Vadim? Sí, sí. Alexei Lebovich. Ah, Nikushka. Decidimos visitar al viejo, ¿no? Alexei Lebovich, tengo un asunto urgente. Muy bien. Interesante. Por favor. Vadim, paciente con un diagnóstico poco claro paralizado, ¿recuerdas? ¿Es ese paciente que se negó a ser examinado? Ah, sí. Ah, vi cómo lo mirabas. Desde entonces, me di cuenta de que no te quedaría sin hacer nada. Te gusta, ¿verdad? Ah, no, no quiero decir, ese no es el punto. Tiene problemas. Y no puedo salvarlo sin usted. Intrigante. Necesita que lo saquen de la casa. Oh. Preferiblemente disfrazados como equipo de paramédicos. Pero, ¿la ambulancia no irá sin que la llamen antes? Yo la llamaré. Yo la organizaré. Alexei Lebovich, si hubiera otra salida, definitivamente la usaría. Es verdad, pero acaba de irse. Ah, y está en peligro de muerte en casa. Ya veo, muy bien. La ambulancia estará ahí. Misha, Misha, Wachukovsky. ¿Crees que ayudará? Ajá. Dejé que repitiera un examen ocho veces. No me dirá que no. Oh, está hecho. Mándale un mensaje a tu novio para que esté listo. Ah, Misha, hola. Alexei Lebovich, soy yo. Sí, sí, yo también me alegro. Te llamo por negocios. Escucha, Misha, ¿podrías ayudarnos a conseguir una ambulancia para un amigo? Gracias. Les agradezco mucho que hayan venido. Por no olvidar a Vadim. No puede agradecerles ahora, por tanto, en su lugar voy a decirles algo. ¿Existe la posibilidad de que...? No. Por desgracia, la enfermedad no es reversible. Así que de ahora en adelante tendrán que arreglársela sin él. Pero nunca olviden, ¿quién los ayudó siempre en este camino? Recuérdenlo, por favor. Ayer el tribunal me concedió la custodia. Ahora yo estaré a cargo de todos los negocios de Vadim. También pueden tratar conmigo todas las cuestiones financieras y del desarrollo de la empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Llamo a una ambulancia o algo. Hola. ¿Ambulancia? Sí, estamos teniendo un ataque epiléptico. Hombre, sí. 40 años. Le daré la dirección. Eslogó de la Norte 14. Epiléptico. Convulsión en un varón de 40 años. Cinco, eres el más cercano. Entendido. Estaremos ahí en 15 minutos. Severnaya es lo Buda 14. Vámonos. Vamos. Cariño, todo va a estar bien, te lo prometo. No hay espacio adentro. En realidad soy la esposa. Apunte el número de teléfono y tan pronto como sepamos a qué hospital lo llevaremos, le devolveremos la llamada. Esto es indignante. Invitados de honor, gracias por venir. Pero me temo que será mejor que pospongamos todo. Si hay alguna noticia sobre Vadim, yo misma les diré. Sí, sí, claro. Nos iremos. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Cuántas pastillas tomó? Solo lo vi hace dos días, seis de las grandes. Qué pesadilla, dosis triple durante todo el año. ¿Cómo fue que sobrevivió? Escucha, puedes hablar de eso en tu disertación. Pero ahora necesito ayuda. No puedo encontrarle una vena. Sí, aquí tienes. Gracias. Vaya, tiene puesto su equipo de emergencias. Correcto. ¿Qué tipo? Vamos a bombearte. A limpiarte la sangre. Será más fácil. Gracias. Gracias a esta joven. Bueno, es preciosa, sí, pero... la idea es toda suya. ¿Papá? Hola. ¿Qué necesitas? Ah, papá, bueno, ya sabes, yo... Ilia, habla rápido. Estoy a punto de empezar una reunión. Papá, necesito dinero, cinco millones. Si no, me van a matar. Mentiste sobre Echo. Mentiste sobre el club deportivo. ¿Qué más se te ocurrió? Papá, es verdad, he perdido. Y ahora me persiguen. Cinco millones. Papá, necesito ese dinero ahora. Te lo devolveré, te lo prometo. Yo, yo, yo trabajaré en algo. Te lo devolveré, te lo juro. ¿Está Nika contigo, Ilia? Quiero que lo confirme. Pero Nika se ha ido. No sé dónde está. Arkady Petrovich, están aquí. Entonces no puedo ayudarte. Es todo, tengo una reunión. Sí, se lo llevaron. Necesito saber a qué hospital. No, tú dímelo. Yo te llamo. Sí, Arthur. La segunda ambulancia está aquí. ¿Qué? Ya llegó. ¿Qué segunda ambulancia? Probablemente una falsa alarma. ¿Cómo que una falsa alarma? Ya entendí. Es ella. Esa maldita del centro de rehabilitación. Mishka se fue. Olvidó llevar sus cosas. Tendré que llevárselas. ¿Cómo te sientes? Increíble. Mi cabeza se está despejando. Toma mi mano, por favor. Toma mi mano, por favor. No sé, me inyectó algo. Dos veces. ¿Es por eso que no siento nada? No estoy seguro. Ojalá supiera de qué droga se trata. Pero está bien. El goteo lo arreglará. Eliminará toda la porquería de tu sistema, ¿verdad? Bueno, esto no... Es algo que pueda causar un daño irreparable, ¿no? Las manos no son nada. Se trata de la cabeza. Tengo mucho que pensar. ¿Para qué es el goteo? ¿Es parecido al café? No, no, no. Es una solución. Duerme. Es que me duele la cabeza... como con el café. Bueno, puede que sea la propia situación, así que es la adrenalina. Ah, ya veo. Nick, mírame. Hay un teléfono en mi bolsillo. Sácalo. Contacto hipotálamo. ¿Quién? Es el apodo de un colega. Márcalo, por favor. Vadim, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Por supuesto. Sigo vivo, no voy a morir. Me has asustado. ¿Puedes enviarme la dirección de la pensión? Mi mujer y yo vamos de visita. No puedo irme. Los planes están cambiando. No entiendo. Es la fórmula. Es el problema. Estamos usando... la fórmula equivocada. ¿Qué tan mal? No entiendo. Ya le pagué a la segunda ambulancia. No entiendo qué es lo que te molesta. Ya tienes todos los activos, tienes todos los derechos. ¿Por qué necesitas a Vadim? Porque podría levantarse y apelar. O podría denunciarnos con la policía. ¿Nosotros? ¿Y yo por qué? Porque tú me estuviste ayudando. Y si va al juzgado por su cuenta, entonces... todo este último año habrá sido en vano. ¿Entiendes? ¿Y qué hacemos? Asegúrate de que no vaya. Yo qué sé, piensa en algo. Oh, no. Acordamos que no me ensuciaría las manos. ¿Vigilar a Vadim? Por supuesto. ¿Mantén a sus amigos y colegas lejos de él? No hay problema. Pero matar, con eso no me meto. No matarás. Lo hará alguien más. ¿Recuerdas al marido de Nicky? Montó una escena en el juzgado. ¿Y? No está enamorado de ella. En primer lugar, seguro sabe dónde está la esposa. En segundo, si sus celos están bien alimentados, ¿podría matar a Vadim? ¿Y cómo lo provocamos? No sabes nada al respecto. Sé que tienes guardada por ahí la grabación de las cámaras de seguridad de Nicky y Vadim. Y con una buena edición, podría pasar por una escena de cama. Eso haremos. Yo me encargo de Ilia. Tú encárgate de buscar a Nika. No, 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 no Buen día, ¿tiene una cita? No. Quería pedir una. Tienen un médico aquí, Nika. Nika, no puedo recordar su apellido. Nika Nikolaevna ya no trabaja aquí, por desgracia. Pero puedo recomendar a Ela Genadievna, una excelente especialista. Tiene habilidades como entrenador de rehabilitación. Por cierto, la mejor amiga de Nika Nikolaevna. Bueno, si es la mejor amiga, puedo intentarlo. Ahora mismo no tiene a nadie. ¿Quiere que le agende una cita pronto? ¿Cuál es su consultorio? El cuatro. Espere, aún no lo registro. Tengo que registrarlo primero. Espere cinco minutos en el pasillo, por favor. Llama a tu amiga. Llama a Nika. ¡Rápido! Sí. Hola, Nika. Yo... Si no me dices dónde está ahora mismo, Vadim, ella muere. ¿Cómo? Date prisa y piensa. Pero no sé dónde está. Puedo ir, lo solucionaremos. Yo también quiero saber dónde está. Vamos, estamos esperando. Date prisa antes de que mi dedo se atasque en el gatillo. Están buscando a Vadim. Bueno, está bien. Iré y diré que no sé nada. Soy buena mintiendo cuando tengo que hacerlo. Le mentí a mis entrenadores sobre no comer bollos. ¿Era Ángel al teléfono? Ah, no. Un hombre, el conductor... Artur. No creo que sea conveniente que vaya. Ah, yo me encargo, ahora vuelvo. No voy a tu casa, voy al centro. Hay mucha gente. Y una secretaria con cinturón de karate. No es gracioso. No tienes que ir allí. No debe preocuparse, ¿verdad? Quizás pastillas para dormir. Ni siquiera notarás que me he ido. En realidad, siempre estoy a favor de los buenos sedantes. La medicina es... mejor con la cabeza tranquila. A mí tampoco me importan los omníferos, pero... te necesito a mi lado. Bueno, tienes razón. No iré a ninguna parte. De acuerdo. Entrenador personal. Entrenador personal. ¿Illia? Buen día. Soy la mamá de una pequeña atleta. Ah, me recomendaron a usted como un excelente entrenador. Sí, no podemos pasar la barra. Uf, no sé mucho sobre eso. Es algo en las barras asimétricas. Genial, podemos hacerlo hoy. Pero, ya sabes, veámonos en el café primero. Ya sabes, para conocernos. Así estaremos más cómodos. Y luego vamos al gimnasio. Estupendo. Estaremos ahí en una hora. ¡Nika! ¡Nika! ¡Esto es imprudente! No tienes que ir a ninguna parte. Te prometo que no va a pasar nada. No pasará nada si decides hacer caso y no ir. Tengo que alejar las sospechas. Diré que se lo han llevado a otra ciudad. O se me ocurrirá algo. Y te traeré suero del centro. ¿Sí? Pero... Seré rápida. Ni siquiera lo notarás. Hola, buenas tardes. ¿Usted me parece familiar? Es posible. Es una ciudad pequeña. ¿Dónde está su hija? No tengo hijos. Pero tengo un marido. Y él me engañó. Con tu mujer. No, no me interesa. Nos engañaron. Mentirosos. Confiamos en ellos. Pusimos nuestros corazones en sus manos. Y es así como los pagan. Dije que ya no me importa. Realmente te tiene. Un hombre guapo. Y exitoso eres. Un atleta. Tantas chicas que darían lo que fuera para tener a alguien así a su lado. Sacrificaste tu carrera. ¿No quieres venganza? Que vaya a cualquier parte. Incluso con tu marido. No importa. Número desconocido. Me van a matar pronto, de todos modos. Perdí cinco millones en una apuesta. Si la tuviera de vuelta, mi padre me daría dinero. Pero no voy a tenerla de vuelta. Así que no me interesa con quién se acueste. Ya no es mi problema. ¿Qué estás dispuesto a hacer por dinero? Buena pregunta. ¿Alguna sugerencia? Si matas a mi marido, tendrás seis millones. Vuelve a jugar si es lo que quieres hacer. Así que estás tan celosa que le pides a la primera persona que conoces... ¿Es ese dinero? ¿O cada quien se va por su lado? Estoy de acuerdo. ¿Cuál es el plan? ¡Nika Nikolaevna! ¿Está Ela? Un hombre te estaba buscando. Lo sé. ¿Y ella está en su consultorio? Ah, Nika Nikolaevna. Los pacientes preguntan por ti. ¿Les puedo dar tus datos de contacto? Mashenka, después. Después, por favor. ¿De acuerdo? Nika, lo siento mucho, por favor. Estaba muy asustada. Tenía una pistola. Está bien, está bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Tomó mi teléfono y salió corriendo. Sabía que podía hacerte daño y te llamé de todos modos. Está bien, te estaban amenazando. Vamos, vamos. ¿Hola? Hola, Alexei Lebovich. Avisa a la seguridad de la escuela para que no entren extraños. Un hombre armado podría entrar. Muy bien, Nikushka. Ten cuidado. Y en general, si sientes algo sospechoso, llama enseguida a la policía. De acuerdo, Nikushka. ¿Cómo está Vadim? Vadim... Está dormido. Bueno, ya voy. ¡Nika, no! Te lo dije. El número que usted marcó no está disponible. Es conectado. Nick, lo siento mucho. Soy una persona terrible. Oye, no. No puedes culparte. No es tu culpa. ¡Ya arruiné tu vida! Y ahora la de ellos también. Pensé que si te ibas, todo lo demás no importaba. Pensé que las cosas mejorarían. Que aunque Ilia te engañó, no haría lo mismo conmigo. Elia, me voy. Espera, Nik. Lo odié durante tanto tiempo. Y ahora que estaba sentada ahí, pensé en qué palabras decir para disculparme contigo. ¿Sabes qué? No las encontré. Simplemente no existen. Nunca me lo perdonaría si fuera tú. Ni siquiera vendría aquí, pero... Tú sí... viniste por la amante de tu marido. ¡Ah! 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 ¿Sí? Estoy aquí. Encontré a nuestro héroe. ¿Qué hacemos con él ahora? ¿Puede oírte? Está dormido. ¿Pastillas para dormir? Probablemente. Mira, tal vez deberíamos poner algún tipo de veneno en su goteo y acabar con esto. El pobre es un enfermo. Nadie va a cuestionar su muerte. No lo hagas, ¿estás loco? Sus análisis están por todas partes. Si encuentran algo nuevo en la autopsia, ¿sabes cuántas preguntas habrá? ¿Y vas a responderlas? De acuerdo. ¿Cuáles son las opciones? Llévalo a casa. El muy celoso marido de Nicky lo está esperando. Y está muy enojado. Llévalo a casa. ¡Alexa Glebovich! Ya estaba aquí. Cuando llamaste, tenía un arma. Alexa Glebovich, ¿qué te hicieron? ¿Dónde te duele? Estoy bien. No sabe anatomía. Debió haberme pegado en otro lado. ¿Dónde estaba Dim? ¡Ah! Vesta en funda. Quita el seguro del arma. Dispárale a Vadim Comprueba si tiene pulso Aléjate Desenfunda, ve, quítale el seguro al arma Dispárale a Vadim ¿Cuándo llamaste? Ese hombre ya estaba aquí Hice lo que tenía que hacer Escucha, Nikushka Creo que ya es hora de que me expliques ¿Por qué esta gente necesita a este? A este, a este hombre enfermo Dinero Mucho, mucho dinero Si se recupera y va a juicio Su esposa Ángela irá a la cárcel por envenenarlo todo este tiempo Para quitarle su dinero y su negocio Ya veo Exhaustivo Solo que en este caso Me temo que nunca Lo volveremos a encontrar Lógicamente Ya debería estar nadando en el río Con una bolsa en la cabeza No, no Ángela no es así Ella es más astuta Creo que se lo llevarán a casa Y tratarán de planear algo Algo terrible Escucha Vamos a llamar a la policía Ajá, pero tengo que comprobarlo por mí misma Tengo que ser más astuta que ella Miente como si respirara Mintió a la policía toda su infancia ¿Duele? Me duele Me duele la conciencia Por no haber podido persuadirte De que no te involucraras En este caso Alguien tiene que ¿Segura? Alexei Lebovich Acuéstate Volveré pronto Lo prometo ¡Gracias! Hola Policía Tengo información De un intento de asesinato Bueno, no Estamos perdiendo el tiempo Anote la dirección Sabernaya Sabernaya es lo boda 14 Sí ¡Gracias! Ya está Llegamos ¿Dónde está el marido celoso? No es asunto tuyo Dale una inyección y vete Mira, ya está inconsciente Ese médico le dio algún sedante Tal y como yo lo veo Podría morir sin nuestra ayuda No responde para nada Entonces ya déjalo Déjalo y vete Muy bien Alto ahí, por favor Pero todavía no llegamos No importa Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Me temo que no tiene ninguna posibilidad. Ella, no hagamos esto ahora. No estoy haciendo nada. Estoy ocupado. No es asunto tuyo. Déjame ir. Nika, no te preocupes. Tengo muy buena puntería. ¡Ay, se acobardó! No, no te preocupes. Ilia, contrólate. Todo va conforme al plan. Vadim no tiene un arma de verdad. Es un encendedor. Si le disparas a los dos, te pago el doble. ¿Doce? Doce. Quince. Trato hecho. ¡Idiota, dispara! No va a disparar. Tenemos que hacer algo. No voy a entrar ahí. Tenemos un trato. No mataré. Por favor, contesta. Ilush. No lo hagas. No eres un asesino. ¿Soy débil? ¡Soy débil! Eres un buen hombre. No matarías a un hombre que está en silla de ruedas. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ti? ¿Qué? ¿Me cuidaste durante años para matarme ahora? Quédate donde estás. ¡Dije que no te muevas! Muchas gracias. Abre la puerta. ¿Por qué? Cuantas más mujeres engañadas haya, más posibilidades de que se vuelva loco y le dispare a Vadim. ¡Atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se muevan! ¿Qué ha pasado aquí? Llama a una ambulancia. Rápido. Vas bien. Qué bueno que te animaste a venir. Sí, el clima está precioso además. Hace frío, pero mira el paisaje, es muy bueno. Sí, además esta época es increíble para ser... ¿Cómo está la pierna? Está bien. Pasará antes del parto. ¿Sabes? Creo que te quería. Solo se quería a sí mismo. A las dos nos queda claro. Mira. Voy a ir a casa de mis padres. Van a ayudarme con el bebé y todo eso. ¿Te harías cargo del centro? ¿Como gerente? Pero volverás algún día, ¿no? No voy a volver. Ya dejé firmados todos los documentos. Nika, tú te lo mereces. Él. No tienes que hacerlo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Aquí estás, querida Nika. Nunca me imaginé que estaría solo en mi vejez. No te olvides de Arkady Petrovich. Vuelve. Por supuesto. Hay que seguir adelante. Tienes un nieto que criar. Sí, sí. Sí. Tienes un nieto queялos. ¡Ela! Tenemos que hablar. Sí, por supuesto. Entonces, ambos vivían en su casa. Arturo estaba de guardia a veces, pero en general se iba a dormir a casa. Rentaba un lugar cerca. De acuerdo. Pero conocías bien a tu mujer. ¿Siquiera te diste cuenta de que ella y Arthur se conocían desde hace tiempo? Fueron compañeros de crimen, mucho antes de que ustedes se casaran. Sí, no me sorprende. Muy bien, eres libre de irte. Si surge algo más, me aseguraré de hacértelo saber. Pero te recomiendo que cuides con quien te relacionas. Al menos con la gente con la que te casas. Quiero decir, todo lo que tenías que hacer era poner su foto en un buscador y con eso tendrías mucha información. Confía en ella. Y casi consigues que te maten. Créeme, no me importa el romance, pero estuviste en grave peligro. Por favor, ten mucho cuidado. Ya no debe preocuparse. Encontré a alguien en quien puedo confiar. Adiós. Hasta pronto. Adiós. ¿Los va a encontrar? Hacemos todo lo que podemos. Te lo agradezco. Así que sospechaba que el diagnóstico era erróneo y por lo tanto estas pastillas... Y esta medicina se vende en ampolletas. Vadim la bebía directamente de ahí. Eso sugeriría que alguien las conseguía de la fábrica. No esperaba. Recibía directamente el embalaje de fábrica. ¿Y Igor Iblev? ¿Quién pregunta? Tienes que venir con nosotros. ¿Por qué diablos, no? Se le acusa de traficar con drogas ilegales, señor. Eso es ridículo. Su hermana, Ekaterina Ibleva, trabaja en una farmacia. Una vez a la semana va ahí y recoge los medicamentos que necesita. No pueden probarlo. Nosotros no. Pero las cámaras sí. ¿A dónde? ¿Los conoces? ¿Te han pedido pastillas? Sí. Al principio pensé que las pastillas le ayudaban. Y siguió comprándolas al traficante en vez de a la farmacia. ¿Y qué? Yo misma las receté. Y luego un médico real las canceló. Y pasó más de una vez. No le creí. No todos son profesionales. Usted compró esas pastillas sin receta porque las necesitaba. Porque sabía que estaba matando al señor Labutín Vadim Aleksandrovich y continuó comprando las clandestinamente. Sí, encontré a un tipo en otra ciudad. No hacía preguntas. ¿Y Vadim no sospechaba nada? ¿Cómo? Llevaba mucho tiempo tomando esas pastillas. Desde que Ángela le provocó un ataque epiléptico. No es que le dijera que la biopsia era negativa y que no tenía cáncer. Al contrario, decía que el tumor estaba creciendo. Se ha vuelto tan experta en oncología que incluso yo lo habría creído. ¿Pero no intentó Vadim hablar con los médicos por cuenta propia? Al principio lo intentó, pero lo sobornamos. Solo dejó de ir a ellos. Se rindió. Solo estaba cuidando de Vadim. Se fija en los propios médicos. Hoy uno dice una cosa y mañana otra. Sí, sí, sí. Por cierto, me han dicho que ha estado comprando más de una lata al mes. Es una dosis demasiado grande. Bueno, pensé que tal vez mejoraría. Mire, no soy médico, amo a Vadim. Y realmente pensé que sería lo mejor para él. Lo tenía todo planeado mucho antes de la boda. Planeó cada uno de sus pasos para casarse con él. Así que, ¿no fue casualidad que estuvieran en el banquete donde se conocieron? ¿Estaba planeado? Si tan solo le dijera lo que me costó conseguir esa invitación. Contaba con que Vadim pronto moriría. y ella se quedaría con el dinero. Verá, la recuperación de Vadim no era parte de su plan. Y cuando la biopsia salió negativa, Ángela tuvo que idear urgentemente un nuevo plan. Cuidado. Cuidado. Eso, con cuidado. Cuidado. Vamos así. Muy bien. Cuidado. Uno. Sí. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Eres un héroe. Entonces, espero que no rechaces al héroe. Nika Nikolayevna, ¿quieres casarte conmigo? ¿Estás pidiendo un matrimonio de conveniencia? Confundes causa con efecto. Vamos a tener un bebé porque te amo. Te amo de verdad. ¿Esto fue un sí? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué beños! ¡Bravo! ¡ bullshit! ¡Qué beцу! ¡Qué beцу! ¡Qué becuindimentos! ¡Buen Sie! ¡Buen Sie! ¡Buen Sie! ¡Buen Sie! ¡Buen Sie! Gracias por ver el video.